hola hola amigos antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad muchas gracias por su apoyo pero bueno el día de ayer sabíamos que viviríamos el capítulo final de esta segunda temporada donde comenzamos viendo el enfrentamiento de alonso y la ley contra el ciego y es que fueron escenas realmente increíbles donde parecía hasta juego de gocha por lo que el ciego al verse acorralado y de cara a alonso le mencionó que iba a ir por cada uno de los abogados de vega y asociados y es que la gran actuación del ciego en estos últimos capítulos fue muy buena ahora que si se preguntaban por qué estaba tan safado pues él aclaró frente a carlos que de joven un abogado como alonso mandó a los granaderos afectando a su papá por lo que recordó lo sucedido con su papá mencionando que se iba a chutar a alonso ahora que los abogados tendrían 72 horas para comprobar todo contra el ciego y justo aquí vienen una serie de escenas en resumen de todo lo que sucedió pareciendo que lo quisieron acelerar por lo que como parte de las pruebas dieron con el vídeo del día del atentado de alejandra donde claramente podemos ver como el ciego si entraba al lugar dándose cuenta de que alteraron las pruebas ahora que una vez en el juicio se dieron cuenta que nancy estuvo manipulando la información para que todo pareciera que el verdadero culpable era el gringo posteriormente pasó lo que nadie esperaba o lo que algunos si esperaban y fue que benjamín lo hizo nuevamente haciéndole mal a alonso y compañía y es que si recordamos pues su objetivo era vengarse de alonso lo que al parecer estaría haciendo al estar ayudando al ciego ahora que no sé si sea como parte del plan de benjamín quizá ayudar a vega para hundir al ciego pero esto provocó que gran parte de los seguidores se mostraran enojados con benjamín donde por cierto no vimos que le hicieran el mismo favor adorantes y eso que estuvo ofreciendo su ayuda benjamín también pudimos ver cómo roberto continuaba mencionándole que la sola idea de perder a victoria le aterraba aclarando todo mencionando que esa noche no se fue con ninguna mujer y dando a entender que lo de adrián simplemente fue para hacerle daño a roberto acabando esta escena con un increíble que quito momento que hasta nos pusieron la piel chinita simplemente la pareja perfecta ahora que también vimos que alan despertó en el hospital aceptando el esquema de testigo protegido de sonia a cambio de toda la información de carlos pero bueno el formato que le dieron a este capítulo final pues fue simplemente dejar todos los temas abiertos para la tercera temporada siendo una buena noticia y mala buena porque ya sabemos que tendremos otra temporada y mala porque todo pinta que la tendríamos hasta el otro año y es que al comenzar el juicio vimos como claramente termina por lo que algunos seguidores comenzaron a mencionar que no les gustó tener que esperar para saber ahora qué pasó con el ciego mientras que otros mencionaron que cuando faltaba un abogado pues estaban esperando que fuera alejandra diera su entrada se imaginan que este hubiera sido el gran final hubiera sido épico pero bueno en otro videíto hablaremos sobre todos los temas que quedaron abiertos para la próxima temporada ahora que me encantará leer todas sus opiniones sobre este final les gustó así mismo no se olviden suscribirse a nuestro canal esperamos les haya encantado y hasta la próxima